¡Muy bien! Muy buenas tardes a todos Hoy es un día importante para todos nosotros en el club Con la llegada de Bacaray aquí al equipo Es un jugador del cual tenemos muy buenas referencias Del cual estamos muy contentos de que está aquí con nosotros Porque creemos que necesitamos dar un impulso La directiva está haciendo un esfuerzo enorme Para que este proyecto salga adelante Y una de nuestras piezas para que eso ocurra Es Bacaray Que iremos llamándole cada vez de una manera Como podéis imaginar Pero lo importante es que él está aquí Es un jugador con unas características muy particulares Es un jugador que creemos que nos puede ayudar muchísimo No simplemente por su físico Sino por su conocimiento del juego Creemos que va a dar un plus al equipo por su energía Él me comentaba ahora que tenía muchas ganas Que tiene muchas ganas de estar aquí Que por las referencias que tiene también Estaba muy contento de estar aquí Yo creo que es un tipo de jugador que nos hacía falta Que creemos que en ciertas facetas de juego Como he hablado muchas veces De temas de defensa, bloqueo, juego en transición Cierre del rebote Todo este tipo de cosas Creíamos que nos hacía falta Y desde luego que él es un jugador que lo puede hacer Habla bastante bien español Aunque todavía lo tiene que recordar De su etapa de formación en Canarias Y realmente poco más Él es el protagonista ahora mismo Yo solo puedo agradecerle Que haya aceptado venir a este proyecto En una situación que él sabe que es difícil Que es difícil Pero que sin ninguna duda Con este esfuerzo por parte de la directiva Y con el esfuerzo suyo propio en la pista Que no tengo ninguna duda De lo que va a hacer Nos va a ayudar a salir de la situación en la que estamos ¿Qué haces con él? ¿Qué te gusta más de él? Bueno, yo tengo muy viva la referencia Sin ninguna duda Hay ciertos entrenadores de cabecera Que te ayudan a buscar y encontrar Y él ha sido uno de esos jugadores Él, porque lo que acabo de decir Él puede transmitir una energía Que es importante ahora A la llegada del equipo Él tiene unas características De juego Que se amoldan muy bien A lo que yo quiero hacer Es un chico que puede hacer transiciones muy rápidas En defensa, ataque Y por supuesto A la inversa Y sobre todo eso Le necesitamos un complemento No viene solo a defender Viene también a anotar Que lo puede hacer No es simplemente un jugador defensivo No es un complemento sin más Él va a hacer un trabajo Entenderéis que va a ser un proceso De adaptación muy rápido O sea, muy rápido Con muy intenso Con muchas reuniones Con él Y con el resto de compañeros Pero me gusta de él Primero Sabía las ganas que él tenía Eso es muy importante Y segundo Que las condiciones particulares Que tiene en su juego Se adaptan muy bien A esa versatilidad Que intentamos buscar Su llegada a la pareja Con una salida Bueno Eso se encargará Se encargará a Pepe De explicarlo En su parte Pero bueno Yo ahora La verdad es que La rueda de prensa Con presentación de jugadores Me gustaría Estar un poco más al margen Aunque entiendo Que es lógico Porque él es el protagonista ahora Yo soy el que le va a intentar ayudar En todo lo posible Pero sí que es verdad Que claro Que él esté aquí Y para mí Desde luego Si ya soy un tío Bastante optimista Pues con él ahora más ¿No? Porque no vas a tener Mucho tiempo para meter Pues a empezar ya Para el bien Sí, claro Sí, sí Desde luego Ahora desde el cuerpo técnico Lo que Bueno, él ya tiene El playbook de jugadas ¿No? Él ya ha tenido tiempo Para echar los vistazos Aunque no es lo mismo En la pista Pero desde el cuerpo técnico Ahora sí que ya estamos estudiando Con ese playbook Que tenemos Exactamente Mucho ritmo Eso es el característico Que ha mejorado mucho En el colegio Y también cuando terminaste Estaba en el proceso De intentar Estar con un equipo En NBA Entonces ahí estaba Haciendo esas cosas Muy bien Y otra cosa Y otra cosa Es el tema Defensivo Que alguien Estaba diciendo Porque tener La mentalidad Defensiva De defender muy bien De ayudar a mis compañeros De tamponar De rebotear Y de terminar Y de terminar La canasta Con mate Con 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 Mate Sí, sí Con mate Y he terminado Con mucha fuerza Eso tipo Y además Ha mejorado mucho Mis tiros de fuera Tiro de tres Tiro de dos Entonces ahí Tengo mucha Confianza Ahora jugando Porque Esas son cosas Que creo que puede ayudar A este equipo ¿Conocer la liga española Que la conocías Ya previamente Te da suficiente Confianza Imagino Sí, sí, sí Especialmente Con un entrenador Que me ha ayudado Cuando era Un chico Antes de ir A Estados Unidos Para Perseguir Mi carrera De escuela Y todo eso Carlos Frade Entonces Él me ha hablado Con el entrenador En el club aquí Que es un buen sitio Para mí Sobre todo Con la situación Que estaba En Estados Unidos Entonces Lo ha pensado Pero confiaba Al entrenador Y sabiendo La liga en España Que es una De las mejores ligas Del mundo Entonces No ha durado Entonces Dice Vale Si voy a tener La oportunidad De jugar Right away Entonces Voy a venir a jugar Bueno Buenas tardes De parte del club Lo que queremos es Dar la bienvenida Bacari Bacardi Para nosotros Y darle Decirle Que el club Ha hecho un gran esfuerzo Porque sabéis Que la economía Del club No es De la más sanada De la liga Pero vamos Estamos dispuestos A hacer una apuesta gorda Para Que el equipo Suba A donde creo Que se merece Por prestigio Por historia Y por todo De la ciudad Y del club Entonces nada Dar la venida Espero que nos dé Todo lo que han dicho Tanto uno como otro En su aspecto De jugador De rebote De De juego Para que Con su Buena hacer El club Pues siga Siga adelante Y esté En los puestos Que como he dicho antes Creo que se merece Que es de media tabla Para arriba La pregunta anterior Esta llegada Bueno Si alguna más Le van a aparejar A alguna salida ¿Quién podría salir? Bueno Estamos En Viendo Otra posible Llegada A otro jugador No sabemos todavía Si se va a hacer posible o no Entonces En función De Del jugador Que se traiga Y viendo las características De cada uno Pues veremos Quien Si sobra alguno O O aumentamos La plantilla A lo máximo Dentro de un par de días Veremos si Si hay alguna baja O no Es probable que haya alguna Porque tantos jugadores En la plantilla No pueden estar Entonces seguramente Hay alguna Seguramente esta tarde O mañana Podremos tener noticias Y os diremos Quien puede ser la baja ¿Incluso la baja Ya podría estar Incluso hoy ¿La podría estar diciendo? Al final del día O mañana Probablemente Seguramente Este ya Visto La última resolución ¿Y habría una salida O más de una? Pues es lo que te estoy diciendo Que en función De 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 los jugadores Que tengamos Pues Puede haber Vamos Yo creo que Que muchas No va a haber Porque Porque Eh El club Necesita Muchos jugadores Para salir De donde estamos Y si Algún retoque De plantilla Seguramente habrá Que ya veremos Ahora Un día o dos Como mucho Tendremos las noticias De quien puede ser La baja Seguramente sea una Pero vamos Ya veremos Si es una o dos Hemos crecido Siendo de un equipo De victorias Y de retas Pero nunca de vencido Suena Suena El infierno Verde y negro Si entrenas Da igual Lo que haga el resto Y si algo queda claro En todo esto Es que K3 Quiere baloncesto 20 negros unidos son Cáceres 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 Como un equipo donde hace millar H suena Cáceres 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 De baloncesto